Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Muchas gracias por pasar de todo corazón, les agradezco infinitamente. Como pueden ver, tenemos un set de grabación nuevo. Este es el regalo de mi parte hacia ustedes por ser ya 23 mil eclairitos. Es increíble, jamás pensé llegar a este número y cada suscriptor nuevo que gano, de verdad que es que no me lo creo. Gracias chicos por la confianza, por el cariño. En el video de hoy vamos a estar cubriendo toda la chisma nueva que ha acontecido, que hay muchas cositas que contar. Como siempre los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. También les recuerdo que en la descripción de este video están todos los links de las redes donde puedes encontrarme, incluyendo el Twitch y el grupo de Facebook Los Lecleros que es donde vemos en vivo cada viernes All Stars 5. Sin más, entonces comenzamos con la chisma de hoy. No se vayan. Oh my god, you guys, and I'm so happy because today I want to share something really special with you all. As you might probably know, I've been in a lot of pain recently. So that's why I want to show you today the brand new O-Curral Neck and Back Massager. First of all, I don't have to go out and pay a lot of money for somebody to do a massage. This is something that I can keep at home, but in this case you literally feel like it's somebody in your back, like it's somebody working behind you. You can set the whole thing for one session that is about like for 20 minutes. You can take it everywhere you go. You can even take it to the gym, to the office, if you're traveling. The fabric on the outside is actually removable, so you can like wash it. The equipment comes with the cord and you don't have to plug it to the wall. It's no batteries required or necessary. If you have a lot of pain in your neck, your shoulders, your back, your leg. If you're interested, I will leave the link down below. So guys, go there and check out this amazing product. It's not expensive at all. Before you do the check out, put in there this special coupon, O-Cuddle 15, and you're going to save 15% out of your order. So don't waste your time or your money. Do yourself a favor. Go right now. Get yours. I highly recommend it. Y comenzamos con la buena noticia que Trissy Mateo se ha convertido en una de las drag queens que más ha donado a caridad debido a que desde que comenzó el COVID-19, pues ella ha estado realizando videos en vivo por la plataforma de Twitch. Normalmente los martes al punto de que ya a este encuentro los propios fans se le han llamado Twitch Tuesdays y en este último live que hizo, pues ya ella llegó a la cifra. Increíblemente, chicos. A pesar de que estamos en pandemia y todo, de 60 mil dólares. 60 mil dólares recaudados y en cada transmisión, pues todo el dinero que se hace va destinado a una causa benéfica diferente. Así que muy bien por Trissy Mateo. También sabemos ya que es oficial que Sheikun le entra al selecto grupo de las reinas de Drag Race que pasan el millón de seguidores en Instagram. Y este logro las personas lo están celebrando muy por lo alto, ya que es muy selecto el grupo de las chicas de Drag Race que logran pasar el millón, pero más allá de las que pueden pasarlo o no es el hecho de que son muy pocas, pero re poquitísimas las que son de color, las que son afroamericanas. Yo creo que de hecho Sheikun le se convierte, si mal no recuerdo, en la tercera o cuarta de las que hay, que son alrededor de una ya probablemente 10 o 12, pues ellas son de verdad que la minoría de las que han logrado este récord. Ya que como ustedes saben, las mismas queens afroamericanas se quejan comúnmente de que los fans no la siguen y no les dan el mismo apoyo, como que ellas son la última carta de la baraja. Pero bueno, felicidades a Sheikun le por este logro. Y ya que estamos en la parte de Sheikun le, pues entonces quiero aprovechar también para decirles que Pearl le ha pedido en su Instagram una disculpa pública, ya que el post donde Pearl estaba celebrando la bravura y la valentía de Sheikun le de protestar en las calles por el movimiento del Black Life Matters, pues entonces este video al parecer lo habían tumbado. Entonces comenzaron las especulaciones que ella lo había tenido subido por unos cuantos días y que había pasado que de repente lo había bajado, que si es que había algún problema, que si es que ella no estaba apoyando el Black Life Matters. Entonces Pearl tuvo que salir a aclarar que la razón por la cual el video ya no estaba disponible era porque la persona que lo había grabado, si no se le daba crédito en el post, pues entonces pedía al Instagram que le aplicara las normas comunitarias y lo bloqueara por infringir los derechos de autor. Entonces a Pearl no le tocó más que quitarlo porque hasta le costó de hecho un strike en su cuenta y entonces hizo un post poniendo la prueba de que había sido bloqueado el contenido y también subió una foto al lado de Sheikun le donde la llama hermana y le dice que la ama con la vida y que de verdad todo lo que había detrás de subir ese post había sido para celebrarla y para reconocer su arduo trabajo social y político ante las mansas y terminó invitando a todos a que si aún no seguían a Sheikun le pues fueran y la siguieran. Y cuando faltan menos de 15 días para el gran estreno mundial de Drag Race Canada finalmente se hace un trailer extendido donde podemos ver muchísimos adelantos de lo que va a pasar en la competencia. El drama de toda la situación está en que obviamente pudimos ver ya muchas de las locaciones donde se va a estar grabando la temporada incluyendo el War Room que ellos hicieron así como el Main Stage, toda la producción y lo que ha llamado la atención de las personas es que se ve que se puso mucho empeño, mucho dinero de hecho ya sin incluso haber todavía oficialmente salido muchos lo catalogan como el Drag Race de todas las vertientes que han salido donde más dinero se ha gastado y eso ha molestado muchísimo a los fans americanos que dicen que es irrespetuoso como el Drag Race nuestro, el primero, el original, sigue tan a la vieja escuela enchapado a la antigua con el mismo viejo escenario con cambios muy sencillos en cada temporada al punto que casi son imperceptibles y de verdad es como que la gente está bien molesta, bien cabrona por lo básico de nuestro show pero bueno, de todas formas es lo que hay que celebrar yo siento al final del día el hecho de que vamos a tener al final ya muy pronto este estreno que se ha estado esperando muchísimo al parecer Brooklyn Heights va a sacar unos luces espectaculares también va a estar haciendo muy bien de jueza y también nos llegó a través de este trailer la noticia de que Crystal, quien estuvo en la primera temporada de Drag Race UK estará invitada a uno de los episodios del Drag Race de Canadá ya que ella es, al parecer tengo entendido, oriunda de este país norteño así que ya saben, entre Crystal, los jueces que son mega estrellas espectaculares y todo el drama que van a traer estas chicas, espero que desde ya se estén afilando los dientes para el 2 de julio marica, un día antes de mi cumpleaños porque el mío es el 3 y el 4 de la independencia de Estados Unidos ¡Ay! ¡Qué celebración, la emborrachada que me voy a dar pinga! y otro programa que se va a estrenar súper pronto, ya casi ya, creo que es el día 22 si mal no recuerdo, es el Dragnificent yo no sé si ustedes habían escuchado hablar de este proyecto las protagonistas van a ser Bibi Sahara Benet, Jujube, Torgy Thor y Alexis Michelle donde estas 4 van a ser como una especie de dragamadrinas y van a transformar a personas pueblerinas de a pie mujeres como tú y como yo una cosa dragmami así que si no se lo quieren perder pues entonces estén pendientes porque trataremos haré todo lo posible por ponerlo disponible en todas mis plataformas que de hecho los contenidos que les debía traducidos al español ya los tengo subidos al Twitch así que pueden ir a verlos que están disponibles ya y obviamente aunque ya tenemos All-Star 5 y casi que Drag Race Season 12 pasó ya al olvido aún así sus chicas siguen intentando mantenerlo vivo el legado, toda la magia que sucedió y las cosas tan buenas y positivas que dejó la última temporada transmitida por ejemplo Nicky Doll acaba de estrenar un video musical espectacular que recomiendo que vayan y lo vean lo tiene en su Instagram TV de su cuenta y bueno pues de verdad que está súper buenísimo es con una de las canciones del último álbum de Lady Gaga cromática pero mi amor la edición, el trabajo, la puesta en escena, la dirección artística del video los looks está espectacular también pues la reina, nuestra actual soberana Jada Essence Hall sigue agradeciendo a Diario por sus redes, sobre todo por Twitter a tantas muestras de cariño y amor que recibe ramos de flores, cuadros, incluso hasta dinerito que los fans de todo el mundo le están enviando para celebrar su coronación también supimos de que oficialmente ya recibió la corona y el cetro de este año ya que como ustedes saben en la coronación del último capítulo pues todo se hizo de manera digital como ya yo les había comentado On Jaina después de la transmisión de este segundo episodio de All Star 5 donde quedó eliminada agradeció a muchas de las queens pero también aprovechó para remeter contra Cracker entonces Cracker vino y dijo ay On Jaina yo te amo, te quiero, te amo con todo mi corazón no digas eso, tuve una leyenda bueno que casi que Cracker se tiró por el piso y le pidió perdón a On Jaina al parecer entonces todo terminó en una extensa conversación telefónica que duró horas donde al parecer ya limaron las perezas y es oficial de que las dos han enterrado el hacha y eso lo confirmó On Jaina en un tweet donde ponía lo siguiente estoy muy feliz de que hablamos ayer con Miss Cracker tú me escuchaste y yo te escuché y ambas nos entendimos estoy muy feliz por movernos hacia el futuro en una calle de doble sentido pero con ambas vías abiertas mucho amor y puso un corazoncito así que vamos a ver cómo va a terminar toda la historia pero bueno al parecer igual ya de todas formas On Jaina lamentablemente no está en la competencia pero espero que sí de verdad pues no haya más rencillas entre ellas porque al final son gente que de cierta manera uno quiere y lo menos que a uno le gustaría es verlas pelear en una reciente entrevista del programa de YouTube Hey Queen Delta Sin Word ay perdón Delta Word aseguró de que la falta de inclusividad dentro del cast de Drag Race se debe a los anunciantes yo morí cuando oí la noticia o sea que no es el hecho de que uno diga ah bueno pero esta que sabe si es una pájara más una pendeja pero el problema y lo turbio lo de verdad que bien creepy de todo es que puede ser 100% real porque ella ha estado metida bien adentro recuerden que ella es la que le hacía los pelos a la vieja ruca y ella seguro que veía y oía de más lo que podía y lo que no so quien quita de que ella tiene muchas pruebas y muchas evidencias de que es verdad que esta sea la razón por la cual todavía no hay un cast más variado más incluyente dentro de la competencia como ustedes saben por años RuPaul ha estado en el escrutinio público porque no quiere según lo que se dice porque a lo mejor es que lo han casi obligado a hacer ese statement es como que los patrocinadores tienen miedo de que se pueda rechazar digamos que proyectar algo así en pantalla por eso es que no quieren llevar a Trans que no quieren llevar a Drag Kings que no quieren llevar nada de lo que ya de por sí llevan porque según lo que ella opina es como que de por sí ya los oficiantes y la producción y el canal y todo de por sí es como que ya han corrido un riesgo muy grande pues adaptando, educando al público a aceptar, a tolerar el drag en televisión y que si así, de todas maneras esto ha sido muy trabajoso y ha costado muchísimo y arduo trabajo de todas maneras ella piensa que entonces ellos según lo que han analizado es que lo que el público quizás si jamás llegaría a entender, a procesar o a perdonar es ver a una transgénero o ver a un drag king es como que no alcanzaría su preparación su educación necesaria dentro de lo que es nuestra comunidad para entender por qué ellos están en pantalla y traería más problemas que beneficios así que según ella esa es la explicación por la cual no han puesto aún a estas alturas personas diferentes al típico hombre que se viste de mujer dentro de lo que es el show resulta que Buzz y Vance que es esta gran digamos que casa productora que se va de gira y hace proyectos importantísimos con todas las queens de Drag Race ha anunciado que debido a la cuarentena se les ha ocurrido pues un estilo que se van a quedar muertos cuando les haga el cuento de lo que van a hacer esta gente para hacer presentaciones y que el público pueda disfrutar de shows sin correr peligro ok, lo voy a poner bien masticado para que entiendan en la ciudad de New Jersey es donde van a comenzar y lo van a hacer por un lapso de tres días van a estar muchísima gente como por supuesto de Chao Jera, Aquaria o sea Cameron Michael toda la gente que siempre están que son de verdad las perronas que tú sabes que lo dan todo en un escenario pero resulta que lo van a hacer en una especie como que de un parque bien abierto que va a tener un escenario y ahí pues obviamente tomando y respetando todas las medidas necesarias para evitar contagio de COVID-19 las chicas van a ir actuando una por una pero las personas van a ver todo ¿están listos? desde los carros la gente va a ver todo el show desde el carro o sea van a hacer un stage ahí las perras se van a estar presentando y todo el mundo va a estar disfrutando el show dentro de los carros entonces ustedes dirán pero ¿cómo la gente va a poder ver? ¿cómo la gente va a poder escuchar? bueno resulta que las ubicaciones van a estar estratégicas para que todos los carros alcancen a ver hacia el escenario principal en el caso del audio van a habilitar una radio de FM para que uno escuche todo lo que está pasando en el escenario con un audio a todo meter encima de eso tienen que sacar las reservaciones creo que es por el bossevents.com o algo así o sea que hay que preservar y lo van a cobrar de la siguiente manera dos personas por carro tienen que pagar Dios mío yo no puedo creer que me estoy dando esta noticia dos personas por carro tienen que pagar 50 dólares pero si llegan a ver más de dos personas dentro del automóvil entonces se cobrarían 10 adicional por cada persona que esté metida dentro del vehículo esto se va a hacer súper pronto y va a ser casi como que la prueba de laboratorio para ver si funciona o no y de ser un éxito pues entonces estarían llevándolo a otras arterias principales y a otras grandes ciudades del país así que ya saben vamos a ver cómo esto funciona de verdad que quisiera que alguien lo estuviera grabando en vivo cuando se dé el primer evento para ver cómo luce aquello a mí incluso me he reído porque la gente me lo mandaban por privado por Instagram como preguntándome ¿esto es real? y yo hasta yo pensé que era una broma pero marica es real y ya por último pues entonces vamos con Taira Bombas Locas Sánchez como ustedes saben la que supuestamente se había retirado la que supuestamente no quería que más nadie la haya llamar a Taira la que supuestamente ya el drag para ella había muerto como ustedes saben al final se ha limpiado el culo con todo y ha seguido tirando odio y demostrando que necesita ayuda médica pero obviamente como está tan necesitada de esa atención entonces ahora de nuevo ha venido a poner un post en su cuenta de Taira Sánchez donde en un álbum de fotos acusa a Raven no sé por qué la fijación con Raven porque al final Raven tampoco nunca que le ha hecho nada marica si hasta en el show casi que más o menos se llevaban pero bueno lo cierto es que ella está empecinadísima con Raven y entonces hizo este álbum de fotos y lo posteó y le está acusando de blackface blackface para lo que ustedes no conocen es cuando una persona blanca se pinta la cara para hacerse pasar por negro algo que se usaba mucho en el teatro vernáculo algo que se hacía mucho digamos que a inicios del siglo XX cuando las personas de color literal no podían participar por mucho talento que tuvieran en teatro, en televisión y en cine y literal a los blancos los pintaban de negros entonces históricamente es algo que hoy en día se ve muy ofensivo y no crean que esto está distinto de hace tanto todavía en los noventa y pico caballero ustedes pensarán que es mentira pero en Cuba, en mi país yo recuerdo que yo veía en la televisión a los blancos pintados de negro haciendo comedia, haciendo chistes y haciendo programas de televisión y yo me quedaba muerta ¿creen ustedes que realmente Raven está haciendo blackface? por supuesto que no pero lo que queda a las personas dejándolas súper preocupadas es la actitud de Tyra que no es solo el hecho de venir y demostrar una vez más que está empecinada que está de verdad casada que está ahí fija con Raven sino el hecho como en los comentarios ella de James, de hombre es como que le empieza a hablar a Tyra y luego Tyra le responde a James como si fueran dos personas totalmente diferentes o sea, la gente se quedó muerta porque es como que en su cabeza ella siente que James es una persona y Tyra es otra y que son dos entes diferentes que no tienen nada que ver y que una protege a la otra eso es casi que un trastorno de personalidad múltiple marica ella está loca ese maricón hay que ingresarlo de verdad que necesita ayuda y esto no es broma también ronda por ahí una foto que no sé si será real o no en la que se ve ella en estos momentos actuales y se ve que está muy mal luce muy enferma físicamente está demagrada destruida pero no sé que tanta veracidad tendrá la instantánea de todas formas déjenme ustedes saber qué piensan respecto a esto yo lo que sí te puedo decir es que porque ya he pasado por esto si yo fuera Raven yo me fuera buscando una orden de alejamiento porque te lo juro que yo siento que ya estamos en un momento en el que ya esto pasó de ser un chiste una rabieta de un día a algo que es piconstante algo que es común algo que ya es ya lo normal para la cabeza de Tyra entonces yo siento de que ya Raven está en un momento en el que necesita cuidarse protegerse en el que necesita literal ir a la policía y pedir una orden de alejamiento y tener mucho cuidado porque si se demuestra de que de verdad Tyra tiene problemas mentales y un día llega de verdad a hacer algo contra Raven no la va a pagar porque el que está loco acaba hace de todo y nunca paga así que espero que de verdad nunca suceda nada malo pero esta situación sí ya está bastante cringe bastante creepy al punto que hasta yo ya me cagué aquí mismo y ustedes ni cuenta se dieron pero bueno gracias por mirar los amo mucho espero que este video les haya gustado recuerden que nos vemos el viernes desde las 8 menos 5 8 menos 10 por mi Twitch y por el grupo de fíbulos Lecleros y sin más nos estamos viendo entonces en un nuevo video muy pronto los amo con toda la vida chao ¡Suscríbete al canal!